Aquí la botanita está haciendo su pasito, su pasito prohibido Estoy bailando esta canción, ok Este reto es para mí misma La persona que me diga el nombre Y el grupo de quien canta esta canción Le estaré subiendo una canción, dedicándole una canción Cantada por mí, verdad, yo sé que lo canto bonito, pero Pues este, este es el reto que me voy a poner Voy a subir una canción, dedicándosela, cantada por mí En 30 minutos, yo voy a subir este video Y en 30 minutos se acaba el reto, ok Desde que yo lo suba, de ahí corre el tiempo en 30 minutos Pasando 30 minutos, el video subido ya no se va a valer, ok La persona que comente Así que pues déjame ese like, ese comentario y esa vista Y pues aquí está la botanita, fue su paso prohibido Les deseo una bonita tarde Y de antemano muchas gracias por ese apoyo Que siempre me brindan a la botanita Que te hace bailar